De acuerdo con el nefrólogo del Hospital Hidalgo, Rafael Reyes Acevedo, en Aguascalientes la tendencia de enfermos renales va en aumento y se tiene detectado que cada año incrementa un 10% este problema, lo que pone en alerta a los galenos locales de los nosocomios públicos y privados. Precisó el galeno que las muertes por problemas renales es una de las terceras causas que se presentan en la entidad, derivado principalmente de complicaciones de diabetes, de ahí que el sector público de salud tiene que destinar cada vez más recursos para paliar dicha situación. El trasplante tiene beneficios muy importantes en la calidad de vida, no es la única alternativa, todos lo sabemos que se puede optar por la diálisis peritoneal, se puede optar por el trasplante, pero sin lugar a dudas la alternativa que ofrece mejor calidad de vida es el trasplante. La probabilidad de sobrevida, la probabilidad de rehabilitarse, la probabilidad de reincorporarse a una actividad productiva es muchísimo más alta en los pacientes que se trasplantan. Actualmente hay una lista de espera de 130 personas que requieren de un trasplante de riñón, mientras que 1.800 pacientes tienen problemas renales, de los cuales aproximadamente 900 requieren de un donante, de ahí que es necesaria la cultura de la donación. Pero si hiciéramos una cifra por lo menos conservadora podríamos pensar que la mitad se podrían beneficiar con un trasplante, es decir, estamos hablando de que los enfermos prevalentes, los enfermos que ya están en diálisis hoy podríamos pensar que alrededor de 900, quizá 800 podrían ser candidatos para trasplante. Se hacen en el estado alrededor de 100 trasplantes por año, o sea, sí podríamos ayudar muchísimo. Los costos para los tratamientos previo y después de un trasplante varían y pueden elevarse hasta por arriba de los 200 mil pesos. Enfermedad que afecta a todas las edades, siendo los hipertensos, así como los diabéticos los que desarrollan con prontitud el mal o en personas desde los 40 años de edad. Ellos tienen lo que se conoce como enfermedades glomerulares primarias, son enfermedades que evolucionan en una forma silenciosa, en una forma que no da síntomas, por eso es la importancia de hacer revisiones, revisiones que no son complejas, pero un examen de orina, por ejemplo, una química sanguínea, en forma periódica puede detectar daños incipientes, pero ese es otro grupo de enfermos, enfermos jóvenes que tienen enfermedad renal por enfermedades glomerulares primarias. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.